¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo 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 Vino a la cruz Fue por ti Y fue porque amor Nadie te ama Como yo Muy bien Adiós Buen 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 Gracias por ver el video